Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Juan Soler falta a compromiso en Televisa por supuestos motivos laborales, pero lo cachan en la mentira. Y es que Juan Soler faltó a un compromiso de su nueva telenovela por supuestos motivos laborales, pero en realidad estaba pasándola de lo lindo en la playa. Pues el pasado lunes se realizó la misa con motivo al inicio de grabaciones de la nueva telenovela de Televisa, Me declaro culpable. Producida por Angelin Ismael la cual marca el inesperado regreso de Juan Soler a la televisora de San Ángel. Pese a ser su regreso triunfal, Soler brilló por su ausencia en dicha celebración eucarística, debido a un supuesto compromiso laboral. En el marco del inicio de las grabaciones, la productora expresaba. Juan Soler no pudo venir porque está trabajando. Dijo Nesma. Sin embargo el actor se delató solito, pues ese mismo día compartió un video en su cuenta de Instagram, en donde presumió una relajante caminata con su esposa Mackie en Miami, esto después de una sesión de fitness. Al parecer después de meter la pata y contradecir a la productora, Soler quiso compensar su error reportándose listo para trabajar hoy en la mañana, pues informó que ella se encontraba tomando un vuelo con dirección a la Ciudad de México. Suscríbete para más videos.